Hola y bienvenidos fans de The Game Surrey, hoy estamos aquí en Eye of the Beholder, continuando donde lo dejamos en anteriores episodios, llegamos hasta este lugar, el nido de las mantis, que nos disponemos ahora a continuar investigando para probablemente en este episodio, ya bajemos al nivel 11, que es donde se empiezan a encontrar los bichos asquerosos y verdaderamente, potencialmente peligrosos, encontramos aquí creo que un pergamino de resurrección o algo para el mago, creo que había un pergamino chulo para el mago, pero bueno, ya veremos, ya veremos, no me preocupa, así que, opa, 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 no sabía que tú estabas aquí, vale, recordemos que las mantis paralizan, lo cual es un problema, pero ahora mismo tenemos bastante daño, lo cual me gusta, y vale, aquí ya hemos ido, hay que cruzar esta puerta, recordemos que como siempre estoy mirando una guía, esto es lo que nos, nos abría ahí, vale, así que hay que continuar, dijimos que antes de bajar, antes de bajar al, uuuh, donde han aparecido, tío, backstabber, vale, está paralizado el, un paizabarazo también, o no, que mal timing es, eh, hombre, vale, siempre son un coñazo estos, tío, esto aquí, a ver, uy, es que como tengo el botón ahora mal puesto, esto aquí, esto aquí, y la backstabber es esta, ¿no? bien, perfecto, vale, otra cosa, uuuh, me había dejado una, de la maga probablemente, sí, hacia el sur, hacia el sur, oeste, eh, vale, eh, uuuh, donde estoy, me he desubicado un poquito, eh, hacia el sur, ¿cómo puede estar esto hacia el sur? Me he ido de bajar donde no era, hacia el norte, ostras, me he desubicado un cojón y medio, ah, espérate, oeste, oh, espera, vale, 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 ya, ya me he ubicado, ya me he ubicado, vale, aquí hay, claro, aquí hay una puerta, y hay que continuar por aquí, porque por aquí no, no fuimos, no sé, no sé lo que hay aquí, hay habitaciones, vale, nada de momento, oh, andrés, vale, cuidado, uh, cuidado, que hay parías, oh, 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 vale, 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 ok, tenemos un problema, tenemos un problema, solo me queda, solo me quedan, vale, solo me queda ahí, ya, vale, 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 no te voy a mentir, probablemente estamos muertos, a ver si puedo salvar la situación, eh, mediante, podemos hacer vudú, vale, y ahora vudú, exacto, vale, ahora, al menos nos deja pasar, vale, eh, a ver, si puedo, vale, eh, vale, ok, 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 creo que, creo que sabré volver a, a donde tal, vale, ha ido muy mal, porque, porque me han pillado dos, y me han rodeado enseguida, pero bueno, a la siguiente ya lo tengo claro, que es que hay que seguir por el pasillo, vale, eh, vamos a, como siempre, opciones, salvar juego, por si acaso, como, bueno, hemos perdido las armas, pero, en teoría, vamos a ir a por ellas, sin mucho problema, oh, vale, 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 voy a decir eso, no, no fue el anterior episodio que dije que todo el rato estaba diciendo vale y no he dejado de decirlo, luego, como siempre, si me veis un poco flojito, es porque estoy, eh, con la cabeza puesta en otro lado, porque la cámara es lo que es, a ver, no, buh, 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 que gamberro, más me han parecido a lazo, tú no eres la que estaba con vudú, tío, vale, vale, cansa el grupo, siempre que podamos, como no cuesta nada, además el clérigo utiliza todos los hechizos que tiene disponibles, y, y ahora que tenemos un montón de ranuras de, de mucha curación, pues no es un problema ni nada, y ahora backstaber, vale, vale, creo que estamos ya, uh, todavía queda uno, ven aquí, jo, a la primera, nos ha regalado una daga, vale, quédate a tú, que luego tiras un montón, vale, esta sala es más grandota, esta sala grandota, una rilla ranura con llave, y aquí entre ahí botones, uh, pero tengo una llave ya, es draw, pero, una llave draw, enganchada aquí, como es por aquí, vamos a ver, ¿qué hay aquí? un botón, y aquí otro, dios, perfecto, una bola de fuego, otro día, perdido, pero, ahí tiene que doler, ¿no?, una bola de fuego, pero vaya que, eso como muchas horas, tío, pero bueno, no olvidemos que, que 3.5 nos anda con mierdas, en teoría, esto, ocurriría de verdad, ¿no?, o sea, en plan, si te querías curar, lo mismo, culpa mía, ¿no?, o sea, si te querías curar un montón, en teoría, tenías que pasar, un día entero, ahí, dándole, dándole madraca, así que, no hay ninguna mierda, dos días, tú, bueno, y pues, pues no hay nada, ¿no?, al fin y al cabo, no sé dónde han venido las bolas, pero vaya, pues sí, si es la llave de Odrow, ay, no encaja, pues no tengo más, ah, espera, tengo esta, fíjate tú, ah, esta, ¿de dónde saca esa llave?, vale, 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 no me la esperaba, eso ha estado bien, bienvenido pone, y te pega un sablazo, ahí, ahí han estado graciosos, eso no te voy, eso se lo tengo que conceder, no me lo, no te lo esperas, esa mierda, claro, el problema es, o sea, a ver, si no te pones, si no tienes un clérigo con, con, ¿qué he dicho?, un momento, si no tienes un clérigo, con curar, o sea, con, con generar, comida y agua, que de hecho, lo vamos a hacer ya, y así nos olvidamos, vale, pues, para abajo, hoy, cindia, después de una primera ventaja, ahora suplica, esperad, por favor, no me matéis, mirad, yo sé cosas, puedo darte importante información, puedo decirte, cómo salvar al rey, eso merece la pena, ¿no crees?, no te conviene que muera, sentirse ir, no sé qué es, sentirse ir, es como decir, lo siento y me voy, llevarla, ¿qué es?, en plan, perdonarla, no sé quién es esta señora, es una draw, era una draw, uh, tenemos, oh, qué susto, no sé qué era esto, tío, quitar parálisis, me cague en la madre que va, ¿cómo tengo esto, tío?, el de los vitales es importante, veneno no sé si lo vamos a volver a utilizar, espada, llama, ya te digo yo que no, vale, pues tenemos tres, tres caminos, eh, vamos primero por este de aquí, o sea, este de aquí, vale, si hemos venido por ahí, primero con este, oh, no, vale, mira, hola, está de espaldas, ah, no, jodín, qué liada, estaban esperando para temblerme trampa, te parece abonico, ¿dónde está la cindia esta?, no ha venido conmigo, oh, no, tagor, ajá, de cansar, no sé qué, no sé qué objetos de piedra seré quien, pero no los tengo todos ni de coñísima, tengo muy pocos, de hecho, tengo tres, y hemos visto, y hay como ocho portales, y yo tengo tres, porque siempre se los doy a lazo, tengo la tag, el cogante, el anillo, y al menos dos de ellos, ya sabemos qué sitios conectan, a ver, aquí va el anillo, vale, ahora miraré en el mapa, a ver dónde llevan, y, me cago en la leche, ya no puedo, una piedra menos, oh, lo he visto, ¿qué estás allí?, vale, no, me he equivocado, cuando me digo me he equivocado, es que le he dado, un poquito más a la derecha, oh, que hay otro, espera, madre mía, ah, vale, ya está, ah, más dagas, que me gustaría llevar, tío, que las dagas, como mínimo, pues no sé, serán más útiles que un pergaminos, que pergaminos he usado tan pocos, tío, vale, salvar el jueguecito, salimos, ay, ¿para qué la tiro?, si esta era la lanza de, de viergal, era la piedra, lo que no nos interesa, veneno, veneno no sé yo si, o sea, no, no me envenena a mí, ¿verdad?, la poción de veneno, envenenado, envenenado a otra persona, varita, las varitas también, tienen su uso, ¿eh?, toma, comí tú, me hacía mucho que solo coméis, curarías críticas, este me gusta, mira, curarías críticas, detectar magia, detectar magia, se va a la mierda, espada de llamas, se va a la mierda, no tengo un, un clérigo guerrero, que esté en la, en primera mano, o sea, no me interesa, no me interesa, vale, y vale, pues ya está esto, aquí no hay más, aquí podemos poner algo, que podemos poner aquí, aquí también, ah, no, vale, vale, aquí es que habría algo, habría un objeto, vale, pues nos queda, ir por aquí, que es otro camino, algún día las usaré, lo prometo, esto que era una espada, mantina más uno, a Ferdemar, ves al príncipe Keirgar, luchando cerca, de los suyos, él te busca desesperadamente, por favor, debes liberarme, necesito volver con mi pueblo, y admitir desde la guerra, entre los dwarves, y los drow, matarlo, vale, liberarle, ¿no? El príncipe Keirgar, suspira con alivio, te agradezco el oportuno rescate, ahora debo avisar a mi pueblo, de dos sucias trampas, primero, ellos no saben que mi secuestro, fuera de Sindia, favorita de, no, que era buena, favorita de Sanazar, y no de los drow, si mi pueblo, no lo sabe, atacarán a inocentes, y podrían incluso sucumbir, antes de tropas, mucho más poderosas, segundo, si mi gente, debe continuar la búsqueda, de nuestro viejo hogar, ellos irán directamente, a Sanazar, de los comentarios de Sindra, deduje que Sanazar ha organizado su propio ejército, en el corazón de nuestra vieja ciudad, debo encontrar a mi gente, y detenerlos, antes de que ataquen a Sanazdrow, o asalten a Sanazar, ¿puedes ayudarme, pero aventureo? Sí, Keirgar suena al grupo, tú no puedes tener más de 6 personajes en tu grupo, escoge uno para que abandone, eh, vierga al compañero, casi que te vas a ir, eh, solo por el asco, solo por el inútil que has demostrado ser, eh, o Todd, es que Todd tampoco vale de un cagarro, te vas Todd, he perdido, he perdido todos los objetos que, ah, vale, no, se quedan aquí, yeah, vale, descansar, vale, entonces podemos ir con los enanos, ¿no? porque, porque tenemos al, tendría que haber matado a la otra, entonces, uy, perdón, de la mierda, ¿no? solo tengo, no sé si esto lo puedes usar, o sea, ¿y qué ha pasado con Todd? Simplemente ha desaparecido, ya no está entre nosotros, yo que sé, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, esto es de amante, que no sé yo por qué, por qué lo he guardado, porque no soy muy listo, vaya, supongo, vale, este es el rey enano, el rey enano, el enano que los, que los draw, eh, mira, te voy a dar comida, que total, la tened, es gratis, no, fuera para allá, vale, eh, pero la, uy, esta espada, la amantina, piensa que ya ni tengo, o sea, que esto también, la onda se puede ir, a hacer la mano, vale, vale, pues, vamos por aquí primero, antes de ir por ahí, 13, y esto, esto no está aquí, en el, esto no está aquí, en el, en el mapa, eh, ese, este TP, secuencia propia, ay, ay, dios, ay, mi madre, ay, dios, ay, dios, ay, dios, como, como apunto esto, la palanca está para que, para que tengas una referencia, puede ser, secuencia propia, 13, secuencia propia, 13, vale, si, a ver, entonces, a ver, voy a dibujar, voy a dibujar, voy a dibujar, voy a dibujar, voy a dibujar un poco aquí, algo, al principio, hay, un teletransporte, y aquí una palanca bajada, vale, teletransporte y palanca bajada, entro a este teletransporte, y estoy en un sitio, con, eh, aquí está la palanca, vale, ahí está la palanca bajada, o sea, nos hemos movido uno, y aquí hay una palanca bajada, y aquí hay otro teletransporte, y hay una palanca subida, vale, entonces, si ahora yo vuelvo aquí, no me, no me meto en el mismo sitio, de hecho, no, no me mueve, no me mueve, vale, 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 entonces, obligatoriamente, tenemos que ir por aquí, y ahora estoy, vale, ya estoy, donde la palanca subida, hay otro teletransporte, y al otro lado, hay un palo, entonces, me he ido por aquí antes, y he vuelto, pues ahora me voy por aquí, y he dado la vuelta, vale, algo me dice que entonces, hay que, hay que mover las palancas, me caguen, buena chiripa ha sido, vale, esto por aquí, y esto es unas escaleras, que en teoría nos llevan al piso 8, a ver, esto nos llevan a, no, al piso 9x8, piso 9x8, aquí hay un tesoro nada más, parece, o sea, algo, algo hay, no sé si hay un bicho, resucitar, yeah, están muy escondidos, eh, los de resucitar, vale, santo, santo, sí que me gusta, protección de, no sé lo que es, y mira el veneno, pues en total, creo que ya no hay más venenos, bien, de nosotros es resucitar, tú, que guay, vale, ah, ya, le he pulsado esto, se ha apagado, se ha apagado, madre mía, de verdad, había tantos, la madre que me ha apagado, por su suerte que he tenido, eh, vale, eh, aquí va el anillo, o sea, no, aquí va el anillo, y en este va, esa suerte de soga, que no tengo, así que podemos utilizar el anillo, para volver, eh, no, eh, vale, estoy idiota, pero, a ver, ahí, vale, y esto, ah, no he mirado cual era, si el, si el, si el, este es el de la derecha, ¿no? el, 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 a ver, puede ser que estemos en el nivel 6 a 1, espera un momento, que tache todo esto, puede ser que estemos en el nivel 6 a 1, eh, no lo, vamos a volver con los enanos, eso desde luego, porque en teoría nos dan ahí la varita de, de mistimierdas, L6 a 1, L6 a 1, si se está bastante alto, si se está cerca de los enanos, tío, podemos ir, si no, aquí estaban todos los kenku, vaya, que si estaban los kenku, aquí era, vale, perfecto, L6 a 1, vale, como vuelvo yo con, con los, con los enanos, ya se como, a ver si puedo ir un poco así de memoria, aquí estaban, aquí estaban las damas, ah, no, pero, pero, vale, no tengo, o sea, no hay, no hay, aquí estaban los dardos, pero no, uh, esos dardos, amantino, nivel 5, no, pero no me quedan dardos, porque los gasté todos, en abrir esto, supongo que si no abrías esto, pues tenían más dardos, vale, esto estaba abierto, sí, aquí está, aquí subes a los enanos, a ver un momento, porque aquí había una, esto sigue cerrado, tío, y el, no podemos usar la ganzúa, ni nada, no, vaya, la hemos dejado, pues veo que no, no hay, parece que tirar una ganzúa, contra la puerta, no funciona, contra, toda premisa, vale, y estamos ahora, en el nivel 5, x2, y esto está, justo al lado de los enanos, vamos a hablar con ellos, esto está, donde están los enanos, aquí, verdad, ya, los duars se alegran, por el regreso de su príncipe, guerreros y clérigos, rodean a su príncipe, a Emun, se vuelve hacia ti, has conseguido libertar, al príncipe de Keigar, como, podremos agradecerlo, ellos quieren información, del camino a la superficie, Keigar dijo entonces, hay una antigua habitación, en el trono, siete niveles más abajo, en la habitación del trono, hay una puerta secreta, en la pared del norte, esta da, un largo pasaje, bajo tierra, que te conducirá a las tierras, al este de Waterdeep, el príncipe Keigar dice, debe haber alguna otra forma, de pagarte por traernos de regreso, lo menos que puedo hacer, es continuar ayudando, tu lucha contra Sanazar, pero, espérate un momento, yo había, yo había leído, que ahora te daban una varita, mierda, cual era el paladín, Beomar, Beomar mirando con correr, resucitado, entonces mi misión ha fallado, yo soy Beomar, de Watch, con los rumores, de levantamiento, de Sanazar, yo era, yo estaba solo, para investigar, ya veo que eran más de rumores, me pertenía a unirme a ti, y acabar mi búsqueda, los demonios, que planan a mecer, de Waterdeep, me van a sonar el grupo, y, Viergal, yo lo siento, pero te vas a ir, a la parada, uopa, mira lo que guapo, eres un paladín, o, o he resucitado a un verdadero inútil, yeah, tú eres paladín, ¿verdad? no, hombre, no, pero que eres tonto, tú también, estoy rodeado de mentecatos, pero que me, que me tenían que dar una varita, ya había leído, yo, ya había leído, que me tenían que dar una varita, ¿dónde está mi varita? eh, mía, tengo un dardo, pero, pero, vamos a ver, y mi varita, espero que no tengo chistes de paladín, esto es una, esto es una mano, aquí te lleva esto, pero, ah, pero, pero veo mal, no eres un paladín, lastimado, tío, que he dicho a viergal que se fuera por inútil, y ahora tú también has sido, oye, que me tendrían que dar una varita, que me dijeron que me daban una varita, para matar a Sanazar, que yo necesito la vara, espérate un momento, o sea, va lo del trono, está bien, vale, ok, perfecto, pero, pero, pero mi varita de Sanazar, que me habéis timado, que me, que me ha, pero que, que me han timado, que me, la varita, que me tienen que dar la varita, de, vete todos a ver qué, eh, esto ya, esto nos baja, vale, es que hay que volver al, al, hay que volver donde antes vaya, al portal, de memoria, estoy yendo, estoy yendo, de memoria, mira que no había objetos de hierro, eh, para meter en los sitios estos, y tener los dardos, estoy yendo, de memoria, vale, de memoria, vale, pero, a ver, estamos teniendo un par de problemas, a ver, me cago en la leche, eh, esto nos devuelve, al nivel 10, de ahí podemos bajar al 11, y ya está, y a otra cosa, y a seguir, oye, un momento, ¿cómo miro tus atributos? ah, ahí, fuerza 17, fuerza 18, 92, fuerza 17, ¿sabes qué? que te vas a meter tú aquí delante, eh, que llegar, y te voy a dar, esto, ah, mira, ya la tienes, pues mira, ¿qué arma tenías tú? un severius más 5, venga, algo para ti, y, ¿tú puedes llevar esto? no, ya veo, ya veo que no, bueno, te puedo dar el escudo, bueno, así útil, jolín, pues a nosotros, yo te doy imposición de manos, ¿tú qué tienes? pedazo de desgraciado, ¿para qué valen los paladines, entonces? bala de helar, helar está como muy bien, vale, pues volvemos, y, y para abajo, no, no se me ocurre otra, siguiente piso, en teoría, yo estoy seguro que nos tendrían que haber dado, la, la varita, eh, ahora no lo puedo mirar, por desgracia, porque, para mirar esto, es que objetos de pie, tengo muy pocos, y es lo que me molesta, que me debo haber, dejado todos, y a saber dónde, esto, era por, aquí, vaya, ay, dios, te voy a dejar hacer la mala, hombre, jolín, jolín, oh, 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 vale, uopa, hemos estado fuertes, eh, ahí, a tirar, a tirar lanzas todos, jolín, me han parizado, pero, pero bueno, no, yo, pero, o sea, jolín, es que no me acuerdo, tío, tenía más huesos, y había uno que era de paladín, pero no, a lo mejor no era este, el paladín, bueno, ¿qué más da? ¿Hay dónde debería darle dagas a este tonto? ¿Qué ha pasado? Que lo sabía, cago en la madre que va, ahí, a ver, tú estás paralizado, si no eres un paladín, ¿para qué me cuentas cosas de paladín? es que, viergal me ha acompañado desde el principio de la partida, y le he echado, no sé yo bien por qué, el otro es que tampoco hacían nada, o sea, ¿qué más da? si al final lo único que está haciendo es, ¿dónde estaba esto, tío? pero bueno, basta ya, qué pesados, qué pesados que sois tú, me cago en la madre que va, ¿dónde estaba esto? colmena, ah, aquí, aquí, vale, aquí era que había que saltar, como un valiente, vale, pues vamos para allá, ahí, me he dejado el Twitter abierto, no puedo cerrar ya, crear comida y agua, descansar grupo, momento, no, pedir conjuros, nada, solo tú puedes pedir conjuros, eh, manualizar conjuros, o tú puedes manualizar conjuros, y lo tienes todo lleno ya, opciones al juego, adiós, viergal, ya no hay nada que hacer, y, al nivel 11, o 1, nos lleva al L10, ¿verdad? no, claro, o 1, pero ¿dónde? A Q1, A Q1, vale, ostras, más sitio para caer, pero bueno, o sea, no se ve bonito, pone que salte, que salte, ahí, en serio me hago daño, o, 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 esto es como un círculo concéntrico muy feo, en serio me he hecho daño, tío, yo creía que podría bajar sin, sin hacerme daño, tu suerte descansa en las estrellas, esta estrella es de Estela de Navegación, ¡oh! ¡Mierda! ¡Uy! ¿Qué es esto? No es el colgante, no es el cuchillo, no es el anillo, así que nos da igual, o sea, podemos, un poco como que podemos ir por donde queramos, la pregunta es, ¿dónde me interesa? ¡Mamí! Este piso es muy laberíntico, así que yo creo que me interesa ir, hacia el oeste, puestos a elegir, me cago en, bueno, justo hacia el oeste no hay, ah, sí, ahora sí, vale, hacia el oeste, me cago en la madre que me va, roca, vale, pero, pero se ve, se ve distinta, así que nos la vamos a llevar, es que me ha miedo, tío, que haya, es que puede haber cualquier cosa aquí, vale, estamos ahora full al oeste, hemos saltado los tres anillos estos, y aquí hay un pasillo, es que aquí hay bichos feos, vale, entonces, que yo lo he leído en un sitio, que a mí esto me lo han contado, armadura de bandeo, de banded, que cojones es un banded, slasher, más cuatro, pero ese berius es más cinco, pero mola más, claro, cojo la que mola más, me cogen la slasher esta, aunque por definición es, peor, anillete, que no lo puedo identificar, porque eso significaría irse a donde Cristo perdió el gorro, así que te lo voy a dar a ti, y te vas a quedar contento, espérate un momento, cosas de, cosas del twitter, vale, ok, pues hemos hecho este caminete, que no tenía mucho, pero oye, pues para lo que tenía, lo tenía, a ver, donde me interesa ir ahora, el norte, el norte parece, en la room de las habitaciones, en la room, en la room, en la, en la, en la habitación de las, vale, 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 pues hay que ir al norte ahora, ahora norte, una vez volvamos a, a, aquí no, me voy a llevar, por si acaso, la armadura esta, en vez de una, ya no me quedan, raciones, ya las he tirado todas, bueno, voy a dejar ahí, por si acaso, me tento saber que, mi gozo en un pozo, al final no he encontrado ningún arco, que es mi único deseo, en este juego, vale, pues para el norte, cuidado que no haya nada aquí, eh, un expective, yo esperaba que esto se abriera, me cago en, pero bueno, o sea, hay que hacerlo como desde el centro, norte, 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 vale, hay que hacerlo como desde el centro, vale, voy a guardar, por si acaso, como siempre, llevamos 35 minutos, nos va a dar tiempo para, para, para hacer cositas, nos va a dar tiempo para, encontrar alguna cosa más, tengo un miedo ahora mismo, de que me salga cualquier cosa, que soy un poco idiota, porque ya sé que, que dos tipos de monstruo hay en este sitio, pero, pero vaya, como que como salga alguno de los dos, me voy, me cae con todo el equipo, vale, aquí no había nada, era un poco la, la trampita, ahora izquierda, otra vez, oh dios, vale, cuidado, eso es un golem, por suerte, es como muy lento, pero madre mía, la vida, tiene mucha vida, y mucho daño, vale, oye, ve aquí, puma, uy, cuidado que hay otro, son muy lentos, eh, no, uy, que daño, oh, 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 menuda, oloche, me da que a lo mejor, tanto lazo, como el otro, están ya al nivel alto, máximo, y no van a subir más, por mucho que, bueno, a ver, el otro no, creo, pero lazo, debe estar ya al nivel más alto, y por eso no va a subir más, aunque me siga matando gente, más rocas mugosas, que nos vamos a llevar, evidentemente, resucitar, otro resurrecto, toma ya, podemos resucitar a mucha gente, quitar parálisis, este sí que me gusta, quitar parálisis me gusta, curar heridas mágicas me gusta, santo no está mal, ruego no está mal, resucitar, santo, curar gran heridas, protección de demonio, de yo que sé qué, vamos a proteger demonios, de yo que sé qué, y ya está, ya está protegido de demonios, o de yo que sé qué, uno de los dos, vale, antes de ir recto por aquí, debería ir por el camino de la izquierda, la verdad, oh, 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 vale, 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 tú, jolín, son muchos, eh, uff, uff, ay, no, 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 uff, vale, vale, pues otro solo se ha girado, o sea, los patrones de estos enemigos también son, seguir solo un, un, una ruta súper establecida, uy, me está llamando un amigo, joder, pues no puedo pausar la grabación, a ver qué quiere, solo un momento, dime, ya está, era cel, no sé, quiere cosas de, cosas de cel, vale, me voy a tener que librar de todo esta, pero bueno, que ha venido otro a ocupar su lugar, tienen una C tremenda, eh, uy, se tienen muchísima C, porque no les estoy dando, casi nada, vale, jolín, uy, espera, hay giración de novia, creo, au, es que como no me siguen, tú, sal, porque no, no, es que no me están siguiendo, se asoman, vienen y se largan, pues el enano este tiene una precisión mucho más grande, porque lazos está, ¿qué hago? lazos se la está pasando bien, no haciendo nada, parece que, el, que no pueden entrar por aquí, simplemente no, no, no está en su guía, así que yo voy a seguir haciendo esto, mientras puedo, hasta que se vayan muriendo, porque la otra cosa, vamos, yo supongo que les estará, la IA les estará guardando, o sea, el ordenador, vale, sí, les está guardando el daño que les estoy haciendo, o sea, no, no lo están, no se están curando ni nada de eso, dios, toma, 17, ah, ah, Eso es que falla, ¿eh? Eso es que no supera la tirada de AC Jorin ¿Se ha ido? No ha muerto, ¿eh? Vale, ahora A ver Es que todavía puede quedar cualquiera de estos Y si me quedo enganchado luego Uh, vale, espera Creo que este sí que me está siguiendo Sí, este sí que me sigue Vale, más o menos Vale, vale, estoy ubicado Ah, muérete No Vale ¿Viene? Sí Muérete Que me hagas mucho miedo Madre mía Burbuja Ah, no, que burbuja es una cosa de cosas Ay, no, 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 no Vale, eléctrico Tuba Ha funcionado Ay, Dios santo, bendito Vale Vamos a pasar por aquí sin nada ¿Qué hace burbujas, tío? Bueno, se nos acaba la protección de demonios No debe de saber qué Opa ¿Es aquí? Sí, parece que es aquí ¿Algo aquí? No Vale Salvar juego No me fío yo de lo que pueda haber detrás de esta puerta Hola ¡Wow! Una gran cantidad de nada No, en teoría que hay un camino secreto Aquí Aquí Eh... ¡Ah! ¿Ningún botón ni nada? Que sí, que yo aquí leo que hay un botón secreto ¡Uh! Llaves draw Siempre digo lo mismo cuando pillo llaves draw ¡Uh! Llaves draw ¡Un globo de pie! ¡Epa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un globo de piedra! ¡Para mí! 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 ¡Perfecto! ¡Globo de piedra! ¡Uh! Pues 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 ¿Dónde se usará este globete? ¿Dónde podemos ir ahora? ¿Dónde me podría hacer TPR? Esos son sonidos de Twitter que le gusta hacer ruido ¿Dónde me podría hacer TPRS entonces? Me pregunto yo Quizás sea en el A1 del centro de... ¡Ah! Que se me cae todo Quizás sea en el A1 del centro de esta mismísima habitación Pero... Me han mandado 80.000 mensajes ¿Y dónde llevará esto? Al nivel 7 Vale, ahora lo miramos Ahora lo miramos Pues pues me vendría bien Porque eso nos lleva a los enanos A ver, necesito ir hacia el norte en realidad ¿Por aquí? Vale, bien Ya hemos salido Y ahora nos queda aquí ¿Vale? Que aquí hay... Importante voy a salvar Porque aquí hay... Aquí se viene la... Oye, ¿la burbuja cuánto dura? ¿Qué hace? ¿Aumenta la C o algo así? Porque aquí se viene un poco la hueá No sé por qué esto está así No me gusta Es como un huevo y medio de palancas ¿Vale? Curar gran heridas Para el monje Dios, de verdad Curativo Bueno, yo que sí ¡De velocidad! Sanar Vas a empezar ya a tirar mierda Que sepamos que no vamos a usar Porque de verdad Vale, a ver Hay un montón de palancas Ahí está la poción De curación enana ¿En serio es esta? ¿Es una de estas? ¡Mierda! ¿Dónde la he dejado? ¿Era una de estas? Sí, tengo un montón ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dan todas iguales? En la room de la habitación Se encuentra La poción curativa Dwarven Que puedes llevar a los dwarves Cógelas Y ponla a algún lado Y después de eso Pon cualquier scroll En el agujero Del muro Pon Toda la... Vale, vale, vale A ver, a ver Pon cualquier scroll En... Voy a poner un escudo En el muro Pon todas las palancas Abajo Menos la segunda Y la séptima La segunda Y la séptima Hay ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, voy a ponerlas todas Vale, uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Al revés quizá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Eh! Se ha oído algo, tío A ver, las pongo todas arriba A ver, que... Espera, espera, espera Yo las quiero poner todas arriba 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 ¿Acaso A bajar alguna Me sube otra? Varita mágica Y del escudo Esta es la varita Esta es la varita De la fantasía Esta que hay que hacer Se la voy a poner Se la voy a poner a ella Para tenerla señalada ¿Eh? Pero esto no es lo que se supone Que tendría que haber pasado ¿Eh? Creo yo Ah, porque os hemos puesto todo para arriba Y eso nos ha dado una varita Vale, pero no es lo que tendríamos que haber hecho Vale, o sea, todavía no lo hemos conseguido Todavía podemos poner A ver Todavía podemos Hay que poner el pergamino Y a ver Pon cualquier tal Y pon todas abajo Menos la segunda Y la séptima Vale, da igual en cualquier lado En la segunda y la séptima Entonces Esta abajo Uno Ah, es que me la Entonces Uno Abajo Dos Arriba Tres Cuatro Ah, es que me mueve Una me mueve otras Tío Es que una me mueve otras Es que es la típica liadita ¿No? Que una te mueve otras Y me parece muy liante Verlo desde este lado ¡Oh! ¡Tuea! Pergamino Esto anterior Es una pista Para derrotar a San Hazard ¿Eh? Cae la madre ¿A dónde meto esta mierda? Bueno, esta espada no Me refiero dejar eso Eh... Pergamino Esta es una de las más débiles Y miedosas criaturas Y aunque se oculta Bajo las sombras O se trata de todo No se puede hacer invisible ¿Ya está? ¿Esta es tu pista Para San Hazard? Pues ahí te vas a quedar Bueno, no Vamos a dejar una mierda de estas Vamos a dejar un escudo Al menos hemos subido un nivel Que era lo que quería ¿Sabes? Me quedo los pergaminos Este tiene que mejorar Ordenado tiene el inventario Vale Pues esto está hecho Oye, pues en teoría La... O sea, lo importante Entonces será la poción Esta de curación Que tenemos que llevar A los enanos Eso en teoría Es lo que nos da la... Lo que nos va a llevar Lo que nos va a dar La forma de derrotar A San Hazard Pero la verdad es que No se Es como una cosa Que dudo un montón Me deja como mucho miedo Es que necesito esa varita O sea, si no Si la varita Es que no podemos matar A San Hazard Bueno, esto está hecho ya Así que vámonos Por aquí Vamos a volver aquí Un momento A ver si esto A ver si la bola Cabe aquí, tío Ah, no, ¿verdad? La bola va ahí Tata mierda Vale Pues vamos hacia el sur Ahora Sur Ah, o sea Tienen que estar Todas hacia el sur ¿Verdad? Si están todas Hacia el sur Vale Se abre aquella Vale Ya no entiendo esto Cuando estén Todas las puertas Todas las abiertas Hacia el sur Se abre la del sur Todo está el sur Ah, vale Me he pillado en un momento En el mapa Vale Hacia el sur Eh, puede haber cosas Malas Yo quiero la varita Para no tener que Darle vueltas A sanazar Y matarlo A leches Básicamente Para no tener Que hacer Ese feo Vale Llave draw En teoría Esta, eh Ahora la derecha Oh, espérate Ahora entiendo Muchas cosas Es que aquí Como cuatro salas Distintas Todas iguales Vale Una resurrección Para empezar Y un medallón Que va a ser Para ti Porque te lo merece Guapo Me cago en la Stop enemigo Stop enemigo Así vuelvo, ¿no? Es que te está Detransportando Esto Bá 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 Pero como que lo único que hay Es la varita esa, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La tenía! ¡Uy! ¡Oh! Varita, varita, varita Bien, bien, bien Las varitas son importantes ¿Cómo salgo yo ahora? ¿Aquí? No Ajá, vale, bien Ok, pues hemos hecho estas cuatro salas Hay como cuatro Son como... Ya decía yo que cómo se accedía a esto Eran como cuatro... Son como cuatro anillos completamente fuera de nada O sea, no conectados a nada Perfecto, me gusta Vale Esto así Esto es A Esto es A Rodeado, rodeado Vamos a ir a un sitio Antes de... Antes de... De dejar el episodio Para estar en un lugar Claro Que tengamos claro Vale, por aquí Hay cosa ¡Holy we! Que en teoría... Aquí hay un botón Aquí Desde la entrada Ahí ¡Ajá! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, pudo! ¡Ahora gale! ¡Pero a mí no! ¡Ay, Dios! Que... Que ni le he dado Creo que ni le he dado ¡Llamaradas! ¡Ay, Dios! ¿Por qué fallan las llamaradas? Que no tenemos a fe Al contrario Tienes tú mucho ¡Madre mía! ¡Misil mágico! ¡Toma! ¡Ole! Creo... Ah, creo que descubrí Por qué a veces Es tan inconsistente Los puntos de golpe Que tienen estos monstruos Porque Para su... Para la vida de los enemigos Muchas veces O sea, se puede hacer De dos maneras O haces Que simplemente tengan Una cantidad fija de vida O haces que tiren Tantos dados de salud O sea, a lo mejor Para hacer 30 de vida Son Eh... 6 de 10 ¿Vale? Para que la mitad Sea 30 Con un poco más De arriba o abajo Siempre y cuando No se vaya mucho De la media O sea, no te salga 60 O no te salgan Mucho más Vale, esta era Llave de qué Pues espero que enganche esto ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡Uh! Cuidado con ese Bueno, ese tío controla mal la mente Y puede paralizar a todo nuestro grupo Ah, bueno, están muertos Puede paralizar a todo el grupo De un toque ¡Y él es el peloto Es el de la pelota Nos podemos largar de aquí Me parece perfecto, tío Nos podemos ir A dos Nos lleva al L7 Podemos ir con los enanos Antes de revisar el resto del piso Podemos ir con los enanos Espera, no ¡Esto nos lleva al L12! ¡Esto nos lleva al L12! ¡Esto es lo que! ¡Este es el camino a Sanazar! ¡Yep! ¡Este es el camino a Sanazar! ¡Todavía no nos podemos ir! ¡Este es el camino a Sanazar! ¡Yep! ¡Hasta luego! ¡Este es el camino a Sanazar! Pues ya está Hemos encontrado En la ruta Al malvado Sanazar Oye, lo de la burbuja Es eterno, tío O sea, a ver ¿Me está diciendo que puedo hacer esto? Nada me empieza a hacer esto No sé qué hace Pero no será malo, ¿verdad? O sea Parece como bueno Vale Pues mira Burbuja eterna Supongo que mientras no se mueran No la pierden Tenemos que tener mucho cuidado Como nos vuelva a salir un calamar de esos Con eso hemos tenido suerte Porque estaba solito Pero vaya Cuidado con los calamares Cuidado con los calamares ¡Ah! Calamar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Me ha paralizado? ¿O es que le he dado sin querer? Me ha paralizado Pero vamos a esto ¡Clamar! 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 ¡Ojo! Ya, calamar Vale, ya no están paralizados ¡Clamar! ¿Y había algo aquí? No, solo el calamar Aquí probablemente sí que hay algo ¡Clamar! ¡Clamar! No tiene mucha vida, pero ¡Clamar! Y en teoría que hay un botón Este de aquí Y este nos lleva a la misma sala Vale Pues lo vamos a dejar aquí Justo delante de la puerta al piso 12 En el siguiente episodio Probablemente antes Revisemos el resto de lo que nos queda del 11 Volvamos con los enanos Y luego ya para abajo al 12 No sé si me lo pasan en el siguiente episodio Que creo que es el 12 ya No lo sé No lo creo Porque todavía me quedan por hacer cosas Y sin la varita de fantasías Yo no Voy a mirar exactamente donde está A ver si es que me he dejado algo Pero sin la varita de fantasías No No puedo ¿Vale? Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!